Música 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 Que no me permito pueda bien seguir Me faltaba una flecha toda mi me diste Yo estaba en tu lado de la meta que te diste De que la avalancha pueda andar contigo Será que empecé con la sienta ahora? Me busqué a alguien mejor Tanto en la mesa Para pasar vueltas rato Se me quedó cajando por ahora Soy que yo presento chingazo Ya no es una perro Se juntan dos A la tercera pongo el cuadro Se me han cambiado Soy yo de licor Aunque desde siempre vive el marido 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 Gracias por ver el video.